García, ya que el hijo de Guayo Cano, alias El Junior, será extraditado a los Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Marvin, te escuchamos, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes, información importante que tenemos y es que autoridades del sistema penitenciario están confirmando el traslado desde las 6 de la mañana a la Fuerza Aérea Guatemala de Eduardo Villatoro Sales, alias El Junior. Hay que recordar que él es hijo del narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano, Guayo Cano, conocido. Las autoridades, tanto del Ministerio de Gobernación, quien participó en el traslado bajo fuertes medidas de seguridad de esta persona, quien es requerido por los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, además por la conspiración para la distribuir 5 kilogramos de cocaína o más, es requerido en extradición por Estados Unidos. Han indicado autoridades que a las 9 de la mañana se tiene programado el vuelo hacia los Estados Unidos para extraditar a alias El Junior. Otro de los detalles es que han indicado que esta persona se mantenía en la cárcel de Matamoros en la zona 1 capitalina. Él fue capturado el pasado 16 de agosto de 2021 en el Boulevard Liberación, cuando se conducía en una camionetilla y era investigado por agentes de el DEA, así como de la Policía Nacional Civil de Antinarcóticos de Guatemala, y le dieron alcance al identificarlo, se dieron cuenta que se trataba de alias El Junior. Ahora tendrá que enfrentar a la justicia de Estados Unidos por estos delitos, de los cuales se le está señalando también de los datos, y es que él es el hijo del narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro, aquel narcotraficante que fue sentenciado por un tribunal a 372 años con 8 meses por haberlo encontrado culpable de la muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil en una masacre que se dio en Salcajá, Quetzaltenango. Además, se indicaba que tenía nexos con narcotraficantes de México. Esta persona, alias El Junior, ya se encuentra en Fuerza Aérea Guatemala y a las 9 de la mañana será extraditado a los Estados Unidos. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Gracias por la información, Marvin García. Gran expectativa ha generado esta noticia y por ello le presentamos a usted todos estos detalles respecto a esta información que se genera en este momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!